¡Hola chicos! Hoy os traigo un vídeo con mi amiga Marina y vamos a hacer la reacción al tráiler de Piratas del Caribe 5. La venganza de Salazar Sí, porque a ella le gustan mucho las películas de Piratas del Caribe y bueno, pues a mi también me gustan así que vamos a hacer una reacción ¡Oh, qué mono! ¡Oiga, qué chico! Estaba súper bien hecho el barco ¿Qué es eso? ¡Era calva! Ya está lloviendo ¡Oh, me has visto la cara! ¡Qué guay! O sea, me encanta Vale, es muy chulo Se nos está poniendo a llover así que lo vamos a decir todo súper rápido Es muy chulo Es como el Salazar este que conoció al Jack Sparrow cuando era joven y como que le hizo algo malo por lo que vemos el fuego le quemó el barco o algo y entonces es como que el señor, este buen hombre pues busca venganza Pero o sea, estaba súper bien hecho el barco El barco ardiendo, todo súper chulo la cara del hombre también que está como muerto o algo así súper chulo Y luego hay un chico Y la mujer aquella calva no sé quién era No sé, pero da un poco de miedo Entonces hay como un chico y una chica joven que supongo que ayudarán al Jack Sparrow por lo que hemos visto Pues el trailer ha estado muy chulo Se trae el 26 de mayo que ya lo tenemos apuntado Y la iremos a ver así que os traeremos también una reacción a la peli o una opinión o algo así Algo traeremos Sí Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo es súper cortito pero bueno dadle manita arriba si queréis que os vuelva a salir Marina por el canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Papa! ¡Hola, papa! ¡Gracias de un vídeo!